Lugano Restaurant presenta Las 8 de Ángulo Informativo Me gustó mucho Mexiquillo, me gustó las escenas del caballo de la noche Y luego Durango, Durango siento que es mi casa Todos mentimos alguna vez Por mis mentiras te pude tener Tú me enseñaste el amor y el placer Pierde la batalla contra el COVID-19 Muere el cantante argentino Diego Verdaguer a la edad de 70 años Quien realizó varios conciertos y grabaciones en Durango Más de un millón de estudiantes abandonaron las clases por la pandemia Detalló la Comisión de Educación de la Coparmex De ellos, 374.261 eran de escuelas públicas Y 770.727 en instituciones privadas Anuncia el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres El regreso a clases presenciales a partir de este lunes 31 de enero Será paulatino y se vigilará que se cumplan con todas las medidas de prevención Palacera en la colonia Azcapotzalco de la Ciudad de México Dejó cuatro muertos, entre ellos dos policías Los uniformados indagaban a un grupo de delincuentes Presuntos narcomenudistas cuando se desató el enfrentamiento Se aseguró un domicilio en donde se distribuían drogas Dos suicidios en un día en el estado de Durango Un hombre de 22 años de Gómez Palacio Y una mujer de 64 de la capital estatal Decidieron terminar con su vida Con estos ya son 15 en lo que va del primer mes de este 2022 En el PAN estamos comprometidos con los ciudadanos Que nos exigen que no lleguen los malos gobiernos de la 4T Dijo José Antonio Ochoa Aseguró que existe una gran convicción de los consejeros De no dar marcha atrás con la alianza Hay bandera blanca Todas las comunidades del municipio de Durango Cuentan con alumbrado público Las 50 juntas municipales han sido atendidas Declaró el presidente Jorge Salum Son tres los conceptos que se van a pagar En la regularización de los autos chocolatos El aduanal, el pago a Hacienda Y la verificación ecológica Todo tendrá un costo cercano a los 5.700 pesos Manifestó Javier Reyes Ortiz Director General de la Organización ONCE Funerales Hernández Presente